Un nuevo paraíso yo te quisiera dar Un mundo ideal que fuera digno de tu mirar Letórico de flores, de bosques y sol De alegres ruiseñores, de luz y color Un mundo donde puedas con júbilo cantar Donde el dolor y el llanto no existan jamás Todo eso, hija mía, yo te quisiera dar Más solo soy un padre que sueña y nada más Letórico de flores, de bosques y sol De alegres ruiseñores, de luz y color Un mundo donde puedas con júbilo cantar Donde el dolor y el llanto no existan jamás Todo eso, hija mía, yo te quisiera dar Más solo soy un padre que sueña y nada más Donde el dolor y el dolor Seguida de flores ruiseñores, de bosques y sol Un mundo ideal que sueña y nada más